Paco, Paco, y de ahí quería tener un gran recuerdo y nuestro especial cariño con nuestro amigo izquierdo que llevaba trabajando desde las 9 de la mañana ahí en el cocinero y daba un mazoncillo Un aplauso, fuerte, muy bien, vámonos Estoy con el suelo, ahí, 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 ahí que me voy un poquito más cañita, eso, 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 eso Ahí, 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 ahí Vámonos y vamos Yo sigo en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en el canón, con el beso que te diga a mi cabeza Yo sigo en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí Y me puso en todos tus ojos, desde que te conocí ¡Vamos! ¡Vamos! Así de bien, gracias, muy bien Venga, pues seguimos la fiesta